Con tranquilidad terminó el encuentro entre autoridades regionales y ejecutivos de COSAIASH que estaban tensionados por algunas medidas que afectaban a la empresa, la que había anunciado el despido de 800 trabajadores. Desde la empresa se argumentaba falta de transparencia en algunas acciones de fiscalización. Eso fue parte de la reunión de la semana pasada en que en el acta señala, no es cierto que si avanzamos en lo que conversamos la semana pasada, ellos detendrían esos despidos. Viene un proceso de desvinculación bastante grande que serían 800 trabajadores. Lo que nosotros le vamos a plantear a la Intendenta es que nosotros estamos en condiciones de recontratar o de no despedir a las personas, siempre y cuando podamos resolver algunos aspectos técnicos que están relacionados con sacar agua, producir agua, producir yodo y la planta de Junín, que es un proyecto maravilloso para la región. Entonces, si hay buena voluntad de parte de ella, que la ha tenido hasta el día de hoy, y podemos agilizar los procesos administrativos y jurídicos, nosotros podemos frenar los despidos. Otro de los aspectos considerados fue el referido a autorizaciones para constituir derechos de aguas y la captación de agua salada en Caleta Junín. Las expresiones fueron diferentes al término de la reunión. Esto no es un tema que se solucione de un minuto para otro, ¿no es cierto? La mesa de trabajo sigue, hay una próxima reunión agendada para el 1 de agosto a las 12.30 horas. Todos los compromisos que el gobierno había asumido en la reunión pasada se cumplieron y al menos la empresa, ¿no es cierto?, nos señaló que de aquí al 1 de agosto tampoco va a haber ninguna desvinculación. Es porque si a cada rato que nosotros estamos haciendo algo, nuestro competidor, que además tiene un tremendo pituto, que es su hermano, el ministro de minería, difícilmente nos vamos a sentir con la actitud de poder competir libremente. Entonces, le pedimos a la intendenta que intervenga, que llame a su quimich, ella quedó de verlo, no dijo ni sí ni no, y que por favor frene este ataque permanente que nosotros tenemos que además ha llevado a dañar a 800 familias. Aquí estamos hablando de 800 familias que se pueden salir perjudicadas y vamos a seguir avanzando, hay una serie de informes técnicos que se tienen que evacuar, pero vemos una actitud distinta de parte del gobierno. Hemos visto una voluntad clara de parte del gobierno de querer trabajar en los temas, hemos visto una voluntad también de la compañía al no desvincular, hace 10 meses cuando tenía los problemas de producción, a nuestros trabajadores. Entonces, a ver, me quedo un poco tranquilo, tranquilo porque sé que se está trabajando, tranquilo porque hay muchas acciones que no tienen que ver directamente con la compañía, ni siquiera con el gobierno, sino que son acciones que tienen que ver necesariamente otro tipo de instituciones como son tribunales. La inversión en la captación de agua salada en Caleta Junín alcanza 12 millones de dólares y existiría la posibilidad de aumentar en 2.000 cupos las plazas de trabajadores, además de los 1.800 actuales en Calacala, Negreiros y Soledad. Gracias. 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 Gracias.